El secretario de Estado, Tadeo Rojas, expresó desconocer los detalles de la posible presentación de una nueva enmienda constitucional en el Senado para incluir la reelección presidencial en la Carta Magna. No conozco los detalles, estoy en una función absolutamente diferente a la de ser parlamentario y me dedico a tiempo completo en mi rol de ministro del Interior. Así es que en ese aspecto, en este momento, quiero reservarme opinar porque no manejo absolutamente los detalles de eso que se está mencionando. A su vez, opinó a favor de incluir el recutú presidencial mediante la herramienta constitucional que buscan los cartistas. Siempre se ha hablado de que la enmienda es uno de los mecanismos más democráticos porque se le da la opción al pueblo en un referéndum de decir sí o no. En cambio, una reforma, lógicamente, implica una serie de procedimientos que se deben elegir convencionales constituyentes. Así es que yo no sé si se va a dar o no. Ustedes saben que eso es cuestión de números en el Parlamento, tanto en Senado como diputado, y desconozco absolutamente cómo están los números. El gobernador liberal de Central, Blas Lanzoni, también opinó sobre la propuesta legislativa que buscan aprobar el próximo 15 de diciembre los cartistas, sovietistas, luguistas y llanistas. Yo, personalmente, creo que no hay que hacer absolutamente nada fuera de la ley, nada fuera de la Constitución. Ahí te digo todo. Yo, personalmente, como un hombre que creo en la democracia, que creo en el Estado de Derecho, no hay que hacer absolutamente nada fuera de la ley. La iniciativa será presentada por los colorados cartistas la semana próxima en el Senado, donde buscarán reunir los 23 votos para aprobar la reelección presidencial y de gobernadores vía enmienda constitucional. Con imágenes de Fernando Altamirano, informo para ABC Color, Rudy Giovanni.